Hola, licenciado Eduardo, Cecia Raquel, muy buenos días a toda la teleaudiencia de este prestigioso medio. Tal como ustedes lo están apuntando, Santa Rosa de Copán, La Unión y diferentes puntos de lo que es el occidente del país sufrieron inundaciones debido a las constantes lluvias que han estado cayendo en el occidente. Bueno, todavía pues está teniendo estos efectos de lluvias dispersas. Bueno, Santa Rosa de Copán amaneció nublado y con una lluvia leve, podríamos decirlo de esta manera. El Cuerpo de Bomberos, ustedes han estado trabajando arduamente para darle este servicio. En la ciudad de Santa Rosa de Copán, muchas personas sufrieron aquí en el barrio Santa Teresa las inundaciones. Así es, muy buenos días. El día de ayer y el fin de semana, durante las 48 horas, tuvimos, sufrimos lo que fue una fuerte cantidad de agua sobre la ciudad de Santa Rosa de Copán. Se desplegaron todas las unidades y todo el equipo de respuesta por las varias inundaciones que se dieron en la ciudad, por los cortes de árboles que caeron en un parque infantil, siempre con apoyo de la Unidad Ambiental y la Municipalidad de Santa Rosa de Copán. También tenemos conocimiento que en los lugares de Santa Rita, lo que es Copán Ruinas, también sufrieron bastante daño, por lo que los bomberos de Copán Ruinas trabajaron por esa zona. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes están girando? Porque las lluvias continúan en el occidente, pues está lloviendo en diversas partes y se está declarando pues otra emergencia en lluvias. Claro, este de precauciones y siempre tener a la mano lo que es el 911, el número de teléfono 911 y también el número de teléfonos de bomberos de Santa Rosa de Copán para poder atenderlos de manera inmediata. Bueno, este, más que todo ustedes han estado trabajando en evacuando a estas personas, haciendo limpiezas de carreteras y también viviendas, porque a muchos pobladores de aquí del barrio Santa Teresa se les inundó sus viviendas. Claro, así es, después de la fuerte lluvia, el día siguiente pues trabajamos con la alcaldía municipal en lo que es la limpieza, en lavado a presión con el agua y en sacar la basura de lo que eran los ríos y las quebradas. Bueno, este, esas recomendaciones más que todo, sabemos que en el occidente pues ha sido bastante vulnerable. ¿Ustedes cuáles son las zonas que tienen más que todo apuntadas, donde hay riesgos? Bueno, lo que es en la ciudad de Santa Rosa de Copán, lo que se sufre bastante es por la barrio Santa Teresa, el sector del bambú también, que sufren las quebradas, los ríos. Estamos en bastante monitoreo y vamos a estar precavidos de estas tormentas que dejen caer en los próximos días. Bueno, muchas gracias compañeros en estudios. En la Unión Copán han habido desbordamientos de ríos y esto ha impedido el paso en diferentes sectores, tanto como en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Las lluvias han sido intensas, intensas, que han provocado inundaciones y esto también ha perjudicado a la inversión, también porque estamos previo a inicio de lo que es el marco de la feria patronal y los comerciantes, los emprendedores que están en diversos puntos han tenido que sufrir estos impactos con vientos, ráfagas de vientos huracanados y tormentas eléctricas en el occidente del país. Este es mi contacto a esta hora compañeros en cámaras de Patrick Cáceres, si no hay consultas, yo retorno a estudios principales de Hable con Móbala Televisión Digital. Este es...